METEORO Hola, nosotros somos Lundem Esto que viene se llama Meteoro Y estamos en el Garage METEORO Ahora sé que el universo no es oscuro Ahora miro tan pequeño aquel hogar El sol alumbra mi soledad Me tiña al viajar Es un misterio si amanece o anochece Si allá en la tierra alguien me puede observar Surcando cielos sin final METEORO Y aquí tan lejos no hay temores ni deseos Sus guerras solo son bullicio sin maldad Soy un meteoro sin hogar Estrella, estrella fugaz METEORO 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 Como yo no hay uno igual Como tú hay mil veces más METEORO